Mi pelea de agua ya se está dando en diferentes municipios, ahora en San Luis Santa Bárbara, se están peleando por el agua, Ángel David Muñoz. Así es Televidente Diable, como habla Televisión Digital, varias comunidades de San Luis Santa Bárbara están protestando y se han tomado un terreno donde están extrayendo madera, esto porque a criterio de ellos se están quedando sin agua. Vamos a escuchar al señor alcalde municipal, escuchemos. No más tala del bosque, no más tala del bosque. ¿Qué es lo que están pidiendo? Bueno, ya eliminar los planes de manejo de esta institución que es ICF y hoy estamos respaldando este clamor de la gente, ¿por qué? Porque ya no se aguanta con esa falta de agua y ese problema que nos ha estado surgiendo en estos días. Entonces, les agradecemos a ustedes por la cobertura, al acompañamiento de la ciudadanía, porque estamos levantando una iniciativa que nació desde la sociedad civil y estamos respaldando en este momento. ¿Cuántas comunidades hay acá? Bueno, prácticamente aquí hay una parte de diferentes barrios representantes, como más o menos de unos 10, 12 barrios, ¿verdad?, de la comunidad. Vamos a hablar con otro ciudadano acá, que también es regidor. ¿Qué opina de esto que están haciendo los vecinos? ¿Están pidiendo ya no más talas de bosque? Bueno, la verdad que la situación, que estamos en una situación precaria, ya el pueblo ha priorizado lo que queremos es agua y con las situaciones que están pasando por el tema de los planes de manejo que vienen acá de una manera irregular. No sabemos de qué forma llega esto acá, no lo socializan, no se conoce nada de ese proceso y lo hacen a espaldas del pueblo, a espaldas de las autoridades. Entonces, el pueblo hoy dijo, no más, no más planes de manejo irregulares porque no siguen los procesos, se desconoce todo lo que aquí está pasando. Y en ese sentido el pueblo se ha organizado hoy y aquí no más planes de manejo de la manera que ha sucedido. Anteriormente aquí se han hecho millonarios, aquí a San Luis lo han visto como un potencial económico con el tema de bosque. Los han dejado sin agua, relativamente ahora nuestras fuentes de agua están en seco por el amor al dinero, como lo dice aquí el ciudadano, únicamente por el amor al dinero. Ya hoy el pueblo se ha organizado sin ver colores políticos, sin pensar en el tema de religiones, únicamente el tema del agua como pueblo. Eso es lo que se está hablando hoy aquí, eso es lo que se está tratando. Están deteniendo los camiones llenos de madera y están dando un tiempo para que saquen las máquinas. Bueno, el pueblo ya se pronunció, el pueblo quiere que salga de acá el equipo, que salgan las máquinas. A tal manera que nosotros, responsablemente, la gente que usted ve acá y parte de las autoridades, hemos tratado este tema con guantes de seda porque ya estaba a punto de irse de las manos. Aquí ya la población ya estaba pensando situaciones más difíciles, más fuertes como incendiar los vehículos, quemar el equipo que tiene acá, estas personas que están haciendo estos planes de manejo sin control. Entonces lo que queremos ya es evitar. Bien, muchas gracias, esto es lo que está pasando aquí, Televidentes Diables, ¿cómo habla Televisión Digital? Tengo un señor aquí que quiere, me pide la palabra. Sí, lo que queremos decir es que el bosque no solo produce agua, es la única máquina que hay en el mundo que purifica el aire y los pinares son los pulmones de San Luis. Ya no quiere que siga destruyendo el bosque. El sobrecalentamiento está viniendo por la destrucción del bosque. Ok, esto es lo que está pasando aquí, Televidentes Diables, ¿cómo habla Televisión Digital? Aquí los vecinos de varias comunidades de San Luis están en contra que se siga sacando madera. Dicen ellos con planes de manejo que no lo socializan con las comunidades porque se están quedando sin agua. ¿Cómo dicen? No queremos dinero, queremos agua y para tener el agua tenemos que renunciar al dinero en este aspecto. Para Hable Como Habla, junto a Les Pineda, les informó Ángel David Muñoz. Gracias.